Hola, el día de hoy estaremos respondiendo a una pregunta que la mayoría de personas que han tenido una motociclita tal vez se han hecho. ¿Se puede conducir una motocicleta 150 o menor en autopista en el país de México? Que se puede, se puede. Que se debe, no. Realmente no hay una ley que te impida ir en una autopista con una motocicleta 150 o inferior. Incluso es posible ir en bicicleta. Sin embargo hay que tener varias cosas de fe en cuenta si se quiere hacer un viaje largo a través de una motocicleta de una cilindrada tan baja. Lo primero que se tiene que tener en consideración es si realmente es necesario ir por autopista. ¿Por qué? Al tener una motocicleta 150 o cilindrada menor tienes que ser muy consciente de que tu velocidad no es alta y muchas veces vas a terminar forzando a la motocicleta y eso significa que puede ocurrir un accidente o puede fallar tu motocicleta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vas a tener que ir a una velocidad tal vez un poco menor de lo que te podría ofrecer la moto para no calentarla, para no hacerla esforzar de más y simplemente llegar. Número 2. Cuando vas en una motocicleta de tan baja cilindrada o de mejor dicho que no tiene una velocidad como la mayoría de los autos que puedes encontrarte puedes ponerte en peligro como individuo y poner en peligro a las demás personas por lo que tanto tienes que ser muy consciente de ello y tener que llevar intermitentes prendidas, hacer que llevar todo lo posible para que las conductores te puedan ver y realmente tendrías que ir en el carril de baja velocidad. El contestar a esta pregunta no es para que te animes y decidas, hey voy a ir a la autopista, no, realmente el objetivo de este vídeo es más que nada informativo, que sí es posible, que se debe, por supuesto que en la mayoría de ocasiones sería mejor que no. Sin embargo, dar esta información que realmente sí es posible conducir en autopista hasta en una bicicleta es algo que no es una información que se dé tan fácilmente en algún vídeo en YouTube. Puedes preguntar en varias páginas de Facebook y la mayoría de personas te van a poder responder que sí es posible. ¿Que se debe? No. ¿Que se puede? Tal vez. ¿Que alguno lo has hecho? Sí. Mientras lleves tus papeles en orden y pagues tus casetas no debería haber algo que te restrinja tal cual el poder entrar a la autopista con una motocicleta menor de 150 o hasta en una bicicleta, eso para mí sí me sorprendió que sea posible. Sin más que decir espero que le hayan gustado el vídeo, si es así deja tu like, suscríbete y si tienes alguna información que pueda ayudar a otra persona que complemente este vídeo déjalo en la parte de los comentarios. Sin más que decir soy Islo Vega y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós